Va a sonar una cosita ahí en la televisión que va a sonar como un pli, 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 pli y entonces en ese momento podéis levantar vuestras meriendas, ¿vale? Son las cosas que me han traído vuestros padres, ¿vale? Yo he dicho traerme la merienda que vamos a estar en la ludoteca y me han traído esas cositas, ¿vale? A ver que os han traído de merendar, espero que os guste y he dicho que os traiga algo rico, ¿vale? Y que soy yo al cuarto de baño. Al cuarto de baño, venga, vamos al cuarto de baño. Pero date prisa que lo mismo suena el timbre. Vosotros esperad a que suene y podéis empezar a comer, ¿vale? La monitora se marcha y parece que Hugo está muy impaciente por saber qué tiene de merienda. Miramos, a ver qué es. Él de momento obedece. Que tengo mucha hambre hoy, no he desayunado. Lo va a levantar. ¿Sí? ¿Tú crees que lo va a levantar? Es que yo nunca desayuno, casi. Tampoco es lo mismo. Casi nunca me lo como. Nuestro cómplice le cuenta que él normalmente no desayuna y pasa hambre. Ni merendar, ni cena. A veces solo como la comida del comedor. ¿Tú qué crees que tienes de merendar? ¿Tú qué crees que tienes ahí? Un bocadillo de nocilla. ¿De nocilla? Uf, qué bueno. ¿Tú comes mucho bocadillo de nocilla? ¿Tú comes mucho bocadillo de nocilla? No, muy poco. ¿Poco? Pero te gusta. No, es que pon merenda ahí para llevárnoslo a colegio. No tienes suerte tú con la nocilla. Yo solo he probado la nocilla una vez. Una vez. La reacción de Hugo es de sorpresa. Porque me invitaron a un cumpleaños, pero es que mi madre no tiene dinero para comprar nocilla. Miren cómo reacciona Hugo cuando Sacha, nuestro cómplice, le dice que su madre trabaja todo el día y no tiene dinero para hacerle bocadillos. Pero me gusta mucho. ¿Tú tienes? Mi madre es limpiadora y está todo el día trabajando y no puede prepararme esto. Ay, qué pobrecito. Pobrecito. Ay, pobrecito. No puedo, mi niña. A Hugo le da mucha pena esta situación. ¿Qué hará cuando vea que este niño no tiene nada para merendar? Qué suerte, ¿eh? A Hugo le entra la risa cuando ve que el otro niño no tiene comida. ¿Compartirá su comida con él? Bueno, porque nada. Oye, que puedes comer, que puedes comer. Que puedes comer, que puedes comer. Pero bueno, ¿qué es lo que está? Pero no es tuyo. ¿Seguro? Mira, mira la mitad de esa Hugo no lo duda y comparte su merienda con el niño que no tiene nada Ah, que se puede comer, que bien ¿Seguro? Gracias Pero, ¿por qué me lo das? ¡Dolus! ¿Por qué me lo das? Porque Una pena ¿Pero tú siempre compartes con tus amigos? Gracias Pues yo no voy a compartir mi merienda, esto es para mí Esto me gusta mucho y esto me lo como yo ¿Pero tú compartes con tus amigos? Con mí no me conoces nada No ¿Y por qué me compartes conmigo? Porque sí ¿Y por qué se lo has dado si ese es un bocadillo que te gusta? ¿Por qué se lo das? Porque no estoy bien Yo le doy la mitad a la gente que no tiene nada ¿Y a ti te importa que no tenga nada? ¿Tú lo conoces de algo? ¿Y a ti te importa que no tenga nada? ¿Qué te importa? ¿Por qué te importa? ¿Por qué te importa? Gracias.